¡Felicidades! ¡C recommend! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Felicidades! ¡Her mira el trincoании! ¡Isto estamos ya no más, juic 적 под acá! ¡Hacemos a mas, juicill Ancient! ¡Felicidades! En el barco, en el barco Canteros que nos llevan En el barco incluso nos vienen Feliz cumple Nicolás Fabio ¡Bienvenido! ¡Bien más! Reza cuanto vena, siempre vien va Por eso no te digo nunca cuanto mas Ti cu 너 queran o en tu una importa nada Por eso conica Lore Stopbi Tritititito, tomaba con todo De tu controls trititititito Aunque revolutamenteментas Toma, toma De tu guardi Ahora vas a ver Ahora vas a ver ¿Dónde están los que quieren? ¡Venga! ¡Sube, sube, 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 sube! Llegamos los dueños a la guardería ¡Sulpa! Ahora vas a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!